Antes de que pase toda la intro y eso, pues en la de ahí del pasado se olvidó de pues decirles que el link del Discord está abajo en la descripción, así que entren abajo en la descripción, denle al link y pues los va a redirigir al Discord oficial pues del canal. Nos vemos, adiós, sale intro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, es un vídeo muy importante porque ya está listo el Discord. No está completamente listo, está en una versión beta por así decirlo, pero ya está más o menos estructurado como yo quiero que sea. A continuación les voy a mostrar más o menos qué es lo que tienen que hacer cuando entren al Discord para así pues ya compartir memes, compartir estrategias y todo eso. Es un Discord para pues Illusion Connect y Konosuba Fantastic Days para los dos, así que pues no tengas miedo en entrar. Este es el Discord, por el momento no hay, bueno sí hay contenido pero no hay, está vacío, solo estoy yo nada más y pues mi cuenta de mi móvil nada más. Lo primero que tienes que hacer es entrar a roles y pues decidir tu rol. Si juegas con Illusion Connect o juegas ambos. Ahora, la parte de anuncios es donde pues se va a publicar cada vez que haya vídeo, cada vez que haya directo en acá va a estar todos los anuncios así, nuevos aventureros con ustedes se unan, los memes, quiero que me compartan memes acá por favor. Full memes, memes rancios no, memes rancios no, eso lo tenemos que hablar, memes rancios no, memes, memes que hagan reír por favor. Otros juegos es pues si quieres compartir tu multi de no sé, del Grand Cross pues acá lo compartes y si te ha salido un personaje bueno en el Epic Seven, en el Valkyria Connect, en todos esos juegos, otros juegos aparte del esto. Que sean Illusion Connect o Konosuba ¿no? Bueno, muéstrame tu waifu, es la sección más importante, todos los días, todos los días o todos los que entran tienen que poner a su waifu, una ofrenda de su waifu, por favor. Se los pido a todos, nada, 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 nada hentai por favor, solo sub nada más, aunque sea en bikini pero pues nada, nada excesivo por favor, no se que sean. Sugerencias, pues sugerencias para el Discord, sugerencias para el canal, todo lo que ustedes necesiten, me lo ponen acá. Vamos a hacer temáticas, además con los memes que me van a subir, pues vamos a hacer vídeos semanales, reaccionados a sus memes y todo eso. Por eso pido memes normalitos, por favor, no rancios. Bueno, pueden ser con humor negro pero, pero no, ya les he dicho nada, nada de genta y esas cosas. Música, pues para que escuches música con el bot Kazuma. Acá está la sección de Konosuba donde en general pueden escribir cualquier cosa. En guías son los vídeos de guías que yo tengo, nadie más puede publicar algo en este canal. Y en discusiones sí, ahí pueden publicar cualquier cosa de otros links de guías y todo eso. Pueden discutir sobre los equipos y todo eso. Tienen su propio chat de voz. Y pasamos a la parte de Illusion Connect que pues al ser un juego ya consolidado, tiene muchas más secciones. En general, como ya saben, pueden hablar aquí. Análisis están toititos los análisis del canal, así que no tienes que buscar nada en YouTube. De frente te vienes acá en análisis y acá se van a publicar absolutamente todos los análisis. En tirar o no, lo mismo, pues acá están absolutamente todos los tirar o no. Y guías, pues acá falta rellenar contenido y en discusiones lo mismo. Acá pueden discutir sus equipos de Ares, por qué un personaje es mejor que otro, las tierlas. Bueno, acá voy a subir las tierlas en un futuro. Y pues en voz pueden entrar a charlar. Yo voy a entrar siempre, voy a tratar de entrar todos los días a estar con ustedes en el canal general. Y nada más, eso es todo por el momento. Ya saben, lo primero que nada, entrar al rol y poner su rol. O con Osubo o Illusion Connect. Yo no puedo porque pues soy admin, ¿no? El JackPDB me vota que no puedo. Entonces, bienvenidos al Discord del Rincón del Gacha. Ni hay mensaje, bienvenido. Está en fase beta, como les he dicho. Muchas gracias por el apoyo y ahora necesario un Discord. Gracias. Y pues los veo en el Discord. Que hoy día no voy a estar, pero el día de mañana sí. Vayan entrando. Voy a estar de manera... Voy a chatear de manera de pues ya de texto nada más. En voz yo voy a entrar a partir de mañana. Nos vemos en el Discord. Adiós.